Ya no me acuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado Hay una nueva vida para mí Tengo un camino de alegría Tengo ilusiones todavía Algo que compartir Algo que imaginé y que no quería ¿Qué me ha sucedido en mi cabeza? Se ha terminado la tristeza Y una tesora, niña Que no en su mentir Creo que no resistiría Si me negaras tu sonrisa Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería, de amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo Amor para ser feliz Brujería, te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Quiero ser muy sincero Que todo empiece bien No puedo prometerte Lo que jamás podré Quiero entregarte Todo lo que realmente puedo darte En la vida lo que tiene mucho más valor Lo tenemos totalmente gratis Quiero entregarte Mi tiempo, mis caricias y mis besos Quiero hacerte feliz Con lo que tengo Y así lleguemos juntos Una vez tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Como imaginar que me mentía Me dejó otro amor Desde ese día confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan A aquel viejo amor Sin menos cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Oigan su mirada se nota En su corazón hay vacante No nos que yo sea divino Su mirada es transparente Oigan si cambiamos de tema No sigas por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Te amo de veras Te amo de veras se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Te amo de veras no es un juego Es que yo Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Horóscopos de Durango Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí Ilumina mi vida Mi amor por ti es nuevo cada día y amarte así es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Nuestro amor es para siempre es un amor Sin final Prometiste volver Han pasado tres inviernos y en estos años de espera el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme hasta de mi No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy me equivoqué El trono De México Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me dio tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían, no está atrastado Y me están haciendo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era por ti encerrado cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como el fuego nuevo Mi dulce dolor Y ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van, si a ti los caminos no tienen sentido Dejé un pie sorrendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así Yo no conocí el amor Es joven nuestro sueño Aún podemos ir volando el sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Cada vez que te beso Me salve a poco Cada vez que te tengo Me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra Y cada vez que te miro Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amar? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo se tiene equivocado? Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya no ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Y pasaste largo Que tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mirando a otra mujer Y lo más curioso Que no puedes fingir Estás que te mueres Porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Que me amanezco Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y mi baraja Y mi baraja Jugando Si quieren saber de mí Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito Hasta el modito Me amanezco cantando Cantando Con mi botella de vino Y mi baraja Y mi baraja Jugando Si quieren saber de mí Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito De andar Apuesta El señor la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de hoy Versos de muchacho alegre ¡Suscríbete!